Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Usted es como Secretario de Salud Municipal, ¿verdad? Así es, perfecto. Señor, su nombre y cargo, su nombre... Me llamo Alejandro Floria, Leyva de Lindos, son mis apellidos. Y tengo a mi cargo la Secretaría de Salud Pública Municipal de Chilpan 5. Señor, pues lo felicito. Actualmente estoy apoyando actividades del DI Municipal, donde actualmente procedió apoyar para andaderas, muletas y hacer actividades propias del DI que se necesitan para poder cubrir una área mayor de gente que necesita atención. Actualmente, pues usted está aquí en Cabildo, en Moreno Cabildo, del municipio de Mario Moreno Arcos, algo muy importante, de acuerdo a lo que dice la manta. Quisiera que nos platicara, por favor, qué significa estar al frente de salud y aquí en el municipio de Chilpan 5, atendiendo la demanda y las peticiones del señor presidente municipal que le vienen a hacer. Pues, en primer lugar, es una distinción, es una deferencia para mí que el señor presidente me haya dado esta responsabilidad como Secretario de Salud Pública Municipal. que implica, sin duda alguna, el esfuerzo de coordinar los propios esfuerzos de los trabajadores en beneficio de la comunidad. Nosotros estamos llevando prácticamente todos los programas de salud que lleva la Secretaría de Salud de esta TAPA y el personal con el que cuenta la Secretaría, pues, en general, un personal que ya tiene experiencia, que tiene conocimiento y, bueno, a nosotros nos toca organizar ese esfuerzo del personal. Sin duda alguna, es una distinción y, bueno, estamos tratando de corresponder al señor presidente esa confianza. Yo, realmente, es muy importante. Actualmente, este, cómo se está llevando esa atención de salud en el municipio. Hay problemas, está llevando completamente bien. Este, están sacando, están adquiriendo nuevos aparatos. ¿Qué novedades hay? Bueno, la Secretaría de Salud, como yo creo que en todas las instituciones, puede tener algunas limitaciones para la operación, ¿no? Y esas, este, limitaciones se están subsanando con el apoyo de los distintos organismos e instancias de la propia autoridad municipal. Porque, independientemente de que nosotros manejamos los aspectos técnicos de los programas, para poder operarlos, para poder revisarlos, para poder supervisarlos, pues requerimos, a veces, del apoyo de otras instancias, como es la dirección de gobernación, como es la sindicatura, o como son las secretarías de seguridad pública, protección civil, tránsito, en fin, todas esas instancias, el DIF, no digamos, como el DIF tenemos una comunicación muy cercana para llevar a cabo estas actividades. Y se tienen programadas algunas, como es probable que en este mismo mes se dé capacitación conjunta con el DIF municipal a parteras tradicionales. Sí. Entonces, el esfuerzo se está haciendo. Y veo yo que el personal lo está haciendo con gusto. Perfecto. Pues realmente están haciendo un trabajo muy fuerte, muy tradicional, y atendiendo ahora sí que los que más lo necesitan y la gente que más está, pues, generando. Eso es lo que ha procurado, porque es un servicio que se le da a la comunidad, ¿no? Muy bien. Pues, señor doctor, muchísimas gracias por esta bella entrevista, por esta bella atención. Estamos muy agradecidos. Y, pues, cualquier cosa, pues, yo creo que invita a algún, algo que quiera agregar que se nos haya pasado. Pues, ante todo, agradecer la oportunidad que a través de su medio pueda uno comunicar a la gente las actividades que estamos realizando, ¿no? Pero, dentro de ella, pues, usted sabe que aquí se está dando un servicio en la unidad móvil de salud, ¿no? De servicios de atención integral a la mujer, servicios de odontología, consulta general. Pero tenemos próximas actividades muy importantes que iniciamos, por ejemplo, este sábado, con la eliminación de criaderos de mosquitos aedes aegypti, que es el que provoca o que transmite el dengue. Entonces, estamos teniendo algunos operativos para eliminar esos criaderos. Y, por otra parte, a partir del domingo y durante toda la semana, tendremos acciones de vacunación antirrábica contra los, digo, a los perros y a los gatos. Entonces, esto es una actividad febril que está teniendo el Ayuntamiento Municipal a través de la Secretaría de Salud Municipal. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Y, pues, gracias. Muchas gracias, le agradezco mucha su atención. Estamos muy agradecidos. Gracias, doctor.